El día de hoy los panificadores de Santa Cruz han llegado a un acuerdo con los representantes de Mapa, la cabeza de Franklin Flores, donde han dicho que van a mantener el precio del pan a 0.50 centavos en todo Santa Cruz. Todo esto pasa porque han firmado un acuerdo. Ahora los panificadores van a formar parte de pertenecer a este trabajo que viene haciendo el Mapa. Entonces es muy bueno que sean incorporados a este programa que tiene Mapa para que lo pueda abastecer de harina, ya que es el primer insumo para los panificadores. Muy bien, la verdad que Franklin Flores, lo que más me gusta de Franklin Flores está Gilito, donde hay un problema, ahí está, pero para darle solución, igual que el ministro Montaño, son dos ministros de lujos que la verdad están enganchados para ellos. No hay mañana, tarde, noche, no hay feriado, no hay sábado y domingo. Son hombres que trabajan las 24 horas y creo que eso hay que resaltarlo. Muy buen trabajo y a los panificadores también, la verdad que es muy bueno escuchar y creo que este programa es muy importante para mantener el precio del pan. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones de este acuerdo. Ya ha tomado contacto con la Federación Departamental de Panificadores de Santa Cruz. Estamos trabajando de cómo vamos a entregarles harina de Estado al sector panificadores de Santa Cruz. Entonces vamos a trabajar todo este fin de semana, vamos a trabajar hasta el día lunes de cómo vamos a poder eso. En este caso, de acuerdo al decreto supremo, el Estado boliviano, provee productos en subvención, tanto en grano y productos en grano de harina, no a los pequeños y medianos productores, por lo cual su compromiso con el gobierno nacional es garantizar que el precio sea estable, que el precio no suba del pan. Por tanto, compromiso que nuestras compañeras, panificadores, compañeros panificadores, también nos manifiestan, muy fraternalmente, muy cordialmente. Con mucho humildad asumimos y hemos escuchado de este sector que no va a subir el pan. El Estado boliviano tiene un convenio con la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia y las federaciones departamentales de panificadores de los diferentes departamentos, por lo cual estamos seguros que Santa Cruz va a ser parte de aquello. Por otro lado, el Estado también tiene, hemos previsto, alrededor de 1.600.000 quintales de harina que vamos a distribuir a todo el sector panificador del Estado boliviano. Como gobierno, como el presidente Luis Arce, hemos previsto totalmente este tipo de sucesos que puede acontecer en los temas de problemas geopolíticos en el mundo, por lo cual ya el Estado tiene siglos guardados, trigo. Estamos muriendo en los diferentes morinos, tanto propios del Estado y también alquilados, lo cual lo vamos a distribuir al sector panificador de Bolivia. Tenemos relaciones estrechas, nos reunimos permanente con todas las regionales, con todos los departamentales. Ahora también lo vamos a hacer en Santa Cruz, con la Federación Departamental y todos sus afiliados para resolver los problemas que tienen los hermanos y hermanas panificadores del Departamento de Santa Cruz y los nueve departamentos. Lamentamos mucho algunas declaraciones de algunos otros grupos que han intentado confundir a las personas, a los bolivianos, que de manera muy irresponsable han manejado desinformación, que probablemente sube el pan. Bueno, nosotros teníamos una buena noticia para los bolivianos, para Santa Cruz y para todos. que Santa Cruz no se fue el pan, el pan, se mantiene el texto. Seguramente nos va a dar mayor información, si no la dirigente verdadera, constituida, los operadores y panificadores, el Estado de Bolivia. Realmente nosotros estamos muy agradecidos de que un mapa nos pueda acoger y de alguna manera nosotros también podamos llegar al programa que por tanto tiempo habíamos sido de alguna forma aislados. Pero acá tenemos el compromiso de nuestro director Manclin de que Santa Cruz hoy por hoy también va a poder acceder a esta harina seleccionada para poder nosotros mantener el precio del pan. Sabemos que es un alimento muy necesario para nuestra población, por lo tanto nosotros hemos sido conscientes y hasta el momento estamos haciendo el convenio de no incrementar el precio del pan, mantenerlo hasta que el pan. Con el compromiso de que el gobierno nos vino a incorporar en el programa de abastecimiento de harina y no solamente del abastecimiento de harina, sino también de ver la forma en que los demás insumos no nos falten para la elaboración de nuestro producto. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Peñería, soy secretaria de organización de la Federación Departamental. En primer lugar, comunicarles que no es la primera vez que trabajamos con EMAPA. EMAPA es el resultado del acercamiento que tiene el sector panificador a nivel nacional con el gobierno. Uno de las necesidades que tenemos como productores es no solamente mantener el precio de la harina, sino el abastecimiento esencialmente de todos los insumos que tiene el pan. Hoy no solamente subimos la escasez de harina que hay, también arbitrariamente han subido los insumos como ser la manteca, el azúcar y son esas situaciones que vamos a ver cómo nos regula aquí EMAPA, ¿no? Porque no desconocemos, somos productores de azúcar, somos productores de manteca y no creemos que haya razón para que haya arbitrariamente subido el precio. Luego, con el tema de la harina, sí, específicamente van a recibir harina subvencionada los panificadores que trabajan de forma artesanal el pan de la tarde.